Bueno, a tener mucho ojo con esto, porque aumentan los virus en Twitter. Las buenas noches para nuestro experto en comunicaciones y redes sociales, Raúl Vaz. Cuéntanos, Raúl, ¿qué es lo que está pasando? Ana Rosina, muy buenas noches. Pues te comento que últimamente la cantidad de personas afectadas por virus en Twitter ha ido aumentando, por lo que considero importante dedicar este segmento de Enfoque 2.0 para explicar qué hacer en caso de que nos llegue un mensaje sospechoso, aunque sea de alguien que conocemos, que quizás fue afectado por un virus. Una muestra de cómo afecta un virus una cuenta de Twitter es que ésta realiza acciones sospechosas sin intervención del usuario, tales como enviar mensajes directos, seguir perfiles de Twitter o recibir notificaciones en la casilla de correo electrónico sobre cambios de contraseña. En estos casos, no hay que hacer clic en el enlace web y es conveniente publicar un mensaje para alertar a otros contactos sobre la actividad sospechosa. En este tipo de situaciones, Twitter recomienda realizar los siguientes pasos. Número uno, cambiar la contraseña, siendo una de las primeras medidas que recomienda Twitter ante este tipo de comportamientos extraños. Dos, retirar el acceso de aplicaciones de terceros de Twitter, revocando los permisos otorgados a servicios no identificados o sospechosos. Tres, actualizar la contraseña de aplicaciones de terceros. Además de verificar estos pasos, Twitter también recomienda que se eliminen los tuits publicados sin intervención del usuario, analizar la computadora afectada con un antivirus o software anti-malware y actualizar el sistema operativo del equipo. A la vez, conviene publicar un tuit para alertar a otros contactos sobre el problema que tuvo la cuenta para que otros usuarios no ingresen en los enlaces web. Esto fue todo el día de hoy aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Yo soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Muy buenas noches Raúl y a tener entonces mucho ojo con toda esta situación. Todos los tuiteros, me incluyo yo también, a tener precaución y seguir tus consejos. Hacemos otra pausa, pero en breve retornamos con más aquí en Enfoque Final.